Pronto, ábrela Gracias, hiciste lo correcto Oh oh, parece que estás en un gran lío Muchas gracias Yo soy el capital y digo que vamos a la izquierda ¿Te refieres a Estriburo o a Vador Marcial? Ahí está, tras ellos muchachos Listo, se croace, es acción No, es anoso, tontos Lo del Kung Fu Lleves el cable, señores ¡Deténganlo! 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 ¡Oh! ¡Me toco! ¡Mi nombre! ¡Es milita! ¡Y es totalmente en serio que te patearé a tu frío trasero! ¿Estás seguro de esto, Marcial? Dicen que estas cosas son peligrosas ¡Tantigo es mi segundo nombre! ¿Qué no te llamabas, Lupe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quise caer de sorpresa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate, inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bluebles gracias! ¡Nos promocionar sin hombre! ¡Qué! ¿Cuál es tu última voluntad!? ¡Ahora! ¡Inútil! ¿Qué? ¡¡Inútil! ¡Ah! ¡ہ! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!